Obreros y empresarios de la Mesa Negociadora para el Salario Mínimo coincidieron que esta negociación debería estar concluida antes del 20 de enero. Y según Josué Orellana, vicepresidente de la Confederación de Centrales Obreras de Honduras, se espera que el aumento retribuya el alto costo de la vida en el país. Los trabajadores del sector público hondureño que somos alrededor de 48 mil, estamos esperanzados que en esa petición salarial pues será para darle un poco respuesta a esa situación difícil que tenemos en el país con el alto costo de la canasta básica, alto costo de vida, servicios públicos, servicios privados, educación, salud y una serie de situaciones que nos aquejan a los trabajadores que es importante que un ajuste salarial venga a dar un respiro mucho mayor en materia de ingresos económicos a los trabajadores. Según Orellana, una de las propuestas de aumento es de 5 mil empiras. Sin embargo, entienden que solo es un punto de partida. En este sentido, Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, aseguró que los acuerdos se darán sin la intervención del gobierno. Que ha establecido que tiene 10 puntos dentro de este mandato que le han dado a él. Obviamente el primer punto era el tratado con China. Nos explicó cómo está la situación con China. Pues nosotros esperamos de que si hace un tratado, sea un tratado que sea justo, adecuado y correcto para nuestros empresarios en Honduras. Por su parte, Daniel Durón, presidente de la Central General de Trabajadores, señaló que se prevé hacer reuniones bipartitas entre las partes para poder llegar a la negociación oficial con un preacuerdo y considera que esto debe de estar listo antes del 25 de enero para evitar más especulación del tema. La inflación como base, y yo dejaría más bien que sean las mismas comisiones las que vayan desarrollando la propuesta en la medida que las negociaciones avancen y al final que los trabajadores y ustedes tengan ya la información oficial. La mesa negociadora abordará por primera vez tres salarios mínimos, la maquila, los trabajadores en general y el sector público. Asimismo, se busca generar mayor estabilidad en el contexto de estrategias definidas para la creación de empleos, anunciaron los dirigentes obreros. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con las imágenes de Ludin Durón les informó Melvin Rápalo.